¡Suscríbete al canal! No quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me aliñas, un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congredos, macalá, ajífil y un poquito perejil. ¡Chiquillo! ¡Que yo hice un cursillo! ¡Para cordón blé! Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de hojé. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congredos, bacalá, ajífil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con tomate. Ya saben ustedes que cuando empleamos pasta para hacer ensalada, lo que tenemos que hacer es cocerla justo al dente y darle un baño de agua fría, una ducha. Eso sí, nunca hagan esto cuando van a hacer pasta caliente mezclada con una salsa caliente y mantequilla. Bueno, eso no. Esta ducha solo sirve para la ensalada. La paso ya al bol definitivo, pero eso sí, nunca sola. Como ya he dicho antes, al no poder poner mantequilla, lo que se pone es un chorritín, poco, ¿eh? De aceite de oliva, porque si no, la pasta tiende a pegarse. Se da unas vueltecitas y la reservamos. Mientras tanto, en este agua donde ya he puesto, como ustedes han podido ver, una ramita de hinojo. El hinojo a mí me gusta muchísimo, sobre todo cuando va acompañado de algo de pescado o de marisco, porque le da ese tono anisado que emplean los franceses para hacer una de sus mejores sopas de pescado. Así que en este agua ahora, que tiene ya sal e hinojo, he hecho todas las gambas. Que como para así el hervor al echarlas, cuando surja otra vez el hervor, será cuando estén hechas. Y el resto de los ingredientes para esta ensalada son unas judías que las tenía ya cocidas. A mí me gusta mucho emplear cosas que tengo. Por ejemplo, estas comí anoche con un rehogo simplemente de ajo, pero me habían sobrado. Entonces me ocurrió esta ensalada, que es pasta, gambas, judías verdes, aroma de hinojo, eneldo, que le viene también muy bien, salsa perrins, sal y nata. Y una mayonesa. Con la nata aligeraremos luego la mayonesa. Y cuando tengo tiempo, así como ahora, a mí me gusta, aunque esté sola, que es más difícil, porque lo mejor es tener siempre alguien al lado que nos vaya echando poquito a poco el aceite. Pero yo me arriesgo. Voy a echar un chorrito muy pequeño al principio y de inmediato lo voy trabando. Eso sí, la yema tiene que estar fuera de la nevera. Porque cuando empleamos unas yemas heladas y un aceite que esté a otra temperatura, no nos liga. Esto ya nos lo explicó en su momento un gran amigo y gastrónomo, que es Quique Torán. Esta es la forma de ligar la mayonesa, que hay que tener un poquitín de paciencia. Simplemente el aceite gota a gota y remover, sin remover de repente recogiendo todo el aceite, sino que él se vaya incorporando a la yema. Y así estaré un cuarto de hora, porque en realidad lleva tiempo, pero como tengo que esperar a Paco... Bueno, está perfectamente ligada. Y además ha admitido el vinagre sin cortarse. Así es que me atrevo a aclararla con un poquitín de nata. Eso sí, los que estén de régimen, porque este verano parece que todo el mundo está de régimen, pueden no hacer mayonesa, queda un poco más sosa. Y hacerse una especie de salsita con yogur y limón, digo yo, aceite de oliva también, porque si no, no hay forma de hacer la salsita. Pero es que esta mayonesa queda así muy rica, aclarada con nata. Y una vez aclarada, quizá un poquitín más, porque tiene que empapar bien a todos los condimentos, vamos a ir añadiendo el resto de los ingredientes. La ensalada parece que hoy en día no le damos tantísima importancia como se dio en la antigüedad. Para los romanos la ensalada era al mismo tiempo alimento, golosina y medicina. Y se habla mucho en los libros de cocina romanos, por ejemplo, en el libro de Apicio. Lo que pasa es que este señor era rarísimo. Bueno, de judías verdes no ponemos tantas como judías verdes como tenemos lacitos, porque nos quedaría demasiado pesada. Tiene que ser una hábil mezcla entre verde y blanco. Pues este señor, Apicio, que decía yo antes, explica un aliño para ensalada que es espantoso a mi gusto, porque lleva, fíjense bien, jengibre, dátiles, miel, como se quedaría todo de preguntoso, y concentrado de carne. Eso sí que me horroriza. ¿Cómo se puede hacer una ensalada con un concentrado de carne? Nosotros, en cambio, sí vamos a hacer una cosa, que es ponerle unas gotitas de salsa Perrins. que le va de miedo. Poco, ¿eh? Así. Y además queda preciosa. Verde, blanco, rosa. La mayonesa. Ensalada tiene carta de naturaleza también en la literatura. Hay una cosa que siempre me gusta recordar, y es que Alejandro Dumas, nada menos Alejandro Dumas, el autor de La dama de las camelias, en una obra suya que estrenó, que se llama Francillon, se inventó una ensalada, que ya ha quedado con el nombre de ensalada Francillon, y que algún día la haremos en este programa, porque como algunas veces lo recuerdo, a mí me parece muy mal recordarlo tanto y no hacerlo, pero un día que tengamos bastantes invitados. Así, que no quede peguntosa, ¿eh? No me gusta que domine la mayonesa. En todo caso, esto que nos ha sobrado, lo emplearemos mañana en otro tipo de ensalada o en un brazo de puré de patata. Me gusta el toque de final, que es el hinojo, porque solamente hemos puesto el hinojo en el agua de cocer las gambas, y no es bastante. Tiene que saber a hinojo y también a eneldo, porque el hinojo y el eneldo mezclan muy, muy bien y adornen muchísimo la ensalada. Bueno, pues ya tenemos terminada nuestra ensalada de pasta y gambas. ¡Gracias! A ver si está todo el bol para mezclar, el limón, ¡ay, por Dios, lo que tarda este Paco! Es que le he enviado hace una hora al mercado, ¡qué pesado es! Tenemos... ¡Paco! ¡Hijo, por Dios! ¡Ay, ay, Elena, vengo cansadísimo! ¿Pero qué te ha pasado? Bueno, porque el pescadero es totalmente grosero. Sí. Mira, no le he hecho nada, nada, nada feliz, porque me tenía que cortar los filetes y luego prepararme un cuadradito, ¿sabes? ¡Qué pesado! Yo tengo una pescadera que se llama Marimar, que es encantador, él lo hace todo muy bien. ¿Quién pudiera tener a Marimar todo, todo perfecto? Pero el pescadero ha sido una cruce. Sí. Totalmente. ¿Qué te ha dicho? Bueno, pues que, aparte de lo hemos tenido una discusión horrible. ¿Por qué? Porque él se empeñaba que eso no era un jurel, sino un chicharro. Imagínate. Paco, si ya te he dicho que son las dos cosas, jurel y chicharro. Yo no tenía ganas ya ni de discutir ni de nada. Pero su verdadero nombre es Tracurus Tracurus y pertenece a la familia de los carángidos. Hija mía, Elena, no te mongas tú tampoco, grosera, porque ya está bien. Es un teleosteo. Bueno, mira, tengamos la fiesta en paz, de verdad, que ya estoy harto. Tienes toda la razón, vamos a hacerlo. A ver. Venga. Ah, pero está muy bien cortado en cubitos. Bueno, porque me he empeñado, pero estaba totalmente borde el tío. Entonces, mira, para hacer este ceviche de chicharro, vamos a echar el zumo de limón. Bastante, porque tiene... Lo has echado todo. Bastante, que sí, todo. Se tiene que marinar. ¿En marinar qué palabra? No, en harinar no, marinar. Marinar, te he dicho, hija mía. Dentro de este bol. Espérate que le eche yo este. Ah, este. Yo tengo un poco de acción. Luego ponemos pimienta negra. ¿A granel o no? Uy, a granel. Querías decir en grano molida. No, a granel es mucho. Unas gotas de salsa Worcestershire. Uy, qué bien pronuncias, hija mía. Qué divina, vende. Qué divina. Y algo de sal. Venga. Salero, salero de España. A ver, ¿cómo? Me llaman los toreros cuando salen a venir. Siempre que tengas una cosa en adobo con vinagre o con limón, cuchara de palo, nunca de metal, ¿eh? Venga, a la nevera con ello. Hija mía, siempre los trabajos más difíciles para mí. Pues sí que... Me voy a llevar así como la reina mora. Llévalo como quieras, pero sí que es difícil llevar eso a la nevera, Paco, por Dios. Ahora, abre mi neverita. Tiene que estar cerca de una hora, déjalo. Vale, perfecto. Cerca de una hora, porque así se hace bien, ¿eh? Elena, por favor, que vengo muy cansado. ¿Nos damos un bañito? Mira que eres vago, Paco. No nos vamos a bañar ahora en absoluto, porque tenemos que hacer el aliño con todo esto, que luego acompaña al ceviche de chicharro. Así es que vete pelando, despepitando estos tomates. No, estoy cansado. Pues hazlo. Tomate, no me apetece nada trabajar. Quiero darme un bañito. Por favor. Oye, Paco, ¿con la radio cuándo empiezas? Mira, Elena, a mí me ha encantado siempre la radio. He sido un foro por la radio, pero así, en plan más profesional, empecé en Radio El País. Con un programa súper divertido, los sábados por la tarde, que se llamaba Purpurina. Sí, sí, bueno, yo te oía. Era muy divertido. ¿Y después qué más has hecho? Pues hice por la noche pijama para tres. Sí, será precioso. Precioso. Y luego después, 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 así. Bueno, escápate mi amor y clavelitos de mi corazón. Uy, qué cantidad de radio has hecho. Clavelitos, clavelitos. Bueno, ¿tienes ya ese tomate? Sí, me he puesto, fíjate, prínate de tomate. Bueno, pues vete por el bol a la nevera y mientras tanto yo voy a ir mezclando todos los ingredientes aquí. Tú traes el chicharro. Voy deprisa, corriendo. Como tú quieras, Paco. Mira, Paco, se le pone pimiento verde, huevo duro, cebolla. A ver, a ver, no me he enterado bien. Pimiento verde, huevo duro, cebolla. ¿En cantidad o no? Hombre, ya estás viendo, o sea, para esa cantidad de chicharro no hace falta mucho. Y tomate. Tomatito. Yo lo he picado también, ¿eh? Sí, está muy bien, ¿ves? Así. Y ahora aceite. Tú ponte un chorreón de limón aquí. Hala, hazlo tú, aquí está el limón partido. A la vez, mira, lo voy a hacer con toda mi fuerza. Eso, así, ¿ves? Ya vamos revolviendo. ¿A ti te gusta mucho el folclore, Paco? Que sí me gusta el folclore, mira. Hombre, esa demostración es excesiva. Salsa Worcestershire. Oh, qué bien pronuncias. Repito que muy bien. Un poquitín de alcaparras. Las alcaparras me encantan, incluso así. Y lo que más. Ah, me las como. Como tienen mucho vinagre, pues por eso le dan ese toque, limón y vinagre, que contrarresta con el dulce de la cebolla y del tomate. Y pimienta negra, por si nos aprecie, y sal. Pon tú la sal. A granel. A granillo. A granito. A picadito. Echa tú la sal. Salero, salero. Ole. Y de todos los cantantes de folclore, ¿quién te gusta a ti más? Me encantan, bueno, muchísimos, pero sobre todo mis favoritos, ¿sabes cuáles son? ¿Quiénes? Imperio Argentina. Miguel de Molina. Miguel de Molina también, mucho. Y Doña Concha Piquet. Doña Concha Piquet. Me encanta. ¿Tú te acuerdas de una canción de Miguel de Molina? Ya, ya, ya. Bueno. Ya sé la que vas a decir. ¿Cuál? Esa dice, bien pagá, te llaman la bien pagá, porque tus besos compré, y a ti me quisiste dar por un puño de parmelo, y bien pagá, bien pagá, bien pagá, fuiste mujer. ¿Ves, Paco, qué bonitas quedan las copas? Primero su yelín picado, después todas las verduritas con su ajilimógili, encima el ceviche de chicharro que ha estado macerando el limón. Voy a seguir poniendo chicharro encima, ¿eh? Oye, dime, ¿has ido a muchas galas este verano? ¿Has actuado en muchos pueblos? Sí, ya sabes que en verano se hacen un montón de bolos. Sí. Es divertido, pero a veces también te cansas muchísimo. Lo tengo dado para otro, de un sitio a otro y tal, un poco pesado. Oye, pero ten en cuenta que hay gente que no le salen galas, ¿eh? Ya, ya, pero hay otras que tienen que pasar lo suyo. Hasta a veces cantar... muñeca. Mira, hay que hacer acrobacias en la vida para sobrevivir. No me hables, hija. Mmm, ¿no les han salido mal estas magdalenas? Chst, atenta, que ahora toca cantar. Tengo una muñeca vestida de azul, con su camisita y con su canecho. La sacra paseo, se me constipó, la puse en la cama con mucho dolor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, 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 diez y seis. Uy, por Dios. Uy, por Dios, Paco, ¿cómo me has hecho recordar eso? Te la tenía guardada. Pues de verte una cosa, que fue un programa, bueno, ideal, no te rías. Lupe Durán estaba magnífica. ¿Jo? Repugnado. ¡Uy! Uy, uy. 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 Papo, como me has dicho que el mes de septiembre te vas en la sierna, te diré que puedo hacer el mismo frío que este junio pasado, ¿eh? ¡Qué frío hemos pasado! Pues te voy a dar una receta que es ideal para esas noches fresquitas, algo caliente que apetece mucho, y que además lo hizo en nuestro programa una persona muy, muy querida. ¿Así de finitas? Sí, como si fueran para tortillas. Ah, bien. Igual, igual. Yo creí que tenían que ser un poquitín más gruesas. No, porque como esto no tiene que cocer, nada más que es lo que le da al horno. Sí, bueno, es ese primero. ¿Te parece bien la cantidad de aceite que he puesto? Yo me parece que sí, mi vida, sí. Sí, abundante. Porque luego se escurre para que no le quede la grasa. Exactamente. Que ya tiene bastante con la mantequilla. Tenemos, bueno, y tenemos que escurrir bien porque si no queda muy grasiente el plato. Eso. Y tenemos todos los ingredientes que tú necesitas. Mira, la sal, el quesito rallado, los huevos duros, la nuez moscada, la mantequilla y la harina, está todo. Y un poquito de leche, un poquito no, más de un litro. Aquí tienes, bueno, pero hay que echarle muy poco. Bueno, pues entonces vamos a echarle a las patatas. Vamos a echarle. Venga. Ahora coge y ya está. Vamos a ver. Creo que el aceite también está en su punto. En su punto. Míralo. Mírate bien. Toma. ¿Cómo borbotea? Fíjate que bien. Ten, tú vas, mientras tanto, moviendo y me pasas, por favor, si eres tan amable, la mantequilla. Ahora mismo. ¡Oh, qué buena pinche eres! La mantequilla. Trae aquí. Dime una cosa, Rafaela. Mientras yo voy fundiendo esto, quiero preguntarte. ¿Tú tenías muy claro desde pequeña que ibas a ser actriz? Yo tenía muy claro que quería ser del teatro. Como fuera yo tenía que ser del teatro. Y siempre tenía poesía, libros, estas cosas. Habían unos cuentos, ¿sabes? Muy graciosos, que no me acuerdo cómo se llamaba aquella edición, porque se compraba semanalmente. Y venían aquellos cuentos a las casas, casi todas. Y eran unos cuentos que casi siempre eran unos dramones enormes, ¿sabes? Pues también los tenía en mi casa y también, como las criadas entonces, las pobrecitas mías, no sabían leer ni escribir, yo me sentaba en mi mesa y le leía los versos y todas esas cosas. Anda, y ilustrabas. Vamos a esperar, mientras voy poniendo la harina en la mantequilla, que se nos frían las patatas bien. Pásame la harina, si eres tan amable. ¿La harina? Eso es. Aquí está. Y entonces lo que vamos a hacer es ponerla rasa, porque tú me has dicho que solo dos cucharadas, ¿no? Dos cucharadas. Ah, sí. Para que no se le pongan muy bien espesotas. No, 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 no. Tiene que ser esto, que lo coja la mantequilla, pero que no forme una... Dos cucharaditas, ahí, nada más. Ah, sí, que no sea una bechamel espesa. No, 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 una bechamel clarita. Clarita. Pues vamos a esperar, mientras tanto tú mueves un poquito las patatas y yo me ocupo de esto. Aquí está esto, faltaría más. Tírala, tírala que no. Y que se están, que se están friendo muy bien. Así lentamente, que es como tiene que ser, ¿eh? Exacto. Rafaela, ya en este punto hay que empezar a echar la leche. Pues mira, a muy poquito, poquito. Sí, entonces si no se hace grumos. Eso. Un poquitín más. Ahora, ahora. Muy bien. Otra chispita. Ah, sí. Ay, qué gusto tenerte de ayudante, Rafaela. No, mujer, esto lo hace cualquiera. Oye, en esa academia de declamación donde iban chicos y chicas de Málaga, porque ya hablaba... Fíjate, si yo hubiera sido mayor... Claro. Hubiera ido a esa academia. Hubiera sacudido a ella, porque, por ejemplo, el señor Dicenta, don Joaquín, el que hizo... Don Joaquín. El que hizo... El que hizo José. Exacto. Pues él habla mucho de que había un plantel de jóvenes hermosas y de muchachos que aprendían. Doña Rosario Pino fue una de ellas. Doña Rosario Pino. Y Ana Adamus, también era malagueña. ¿También era malagueña? No lo has dicho, era malagueña. Pero yo lo que no sé, si ella fue a la academia de escudar. Eso yo tampoco. Yo tampoco. Oye, ¿y doña Rosario Pino tiene una calle en Málaga? ¿Y aquí en Madrid? ¿Aquí en Madrid otra? Claro. Ahí sí es verdad. Sale de la castellana y empalma con la calle de Orense, que se llama Doña Rosario Pino. ¿Y tú tienes calle ya, Rafaela? Yo sí, gracias a Dios. En Marbella, en el mismo centro, tienes la calle de Rafaela. Pues me quitas un peso de encima, porque me hubiera dado mucha rabia que no tuvieras... Que, por cierto, me han pedido ahora una fotografía que no sé qué quieren hacer allí. Ah, pues era que te quieren hacer un bajo relieve. Pues envía más de una para que el escultor se pueda así inspirar en dos o tres. Sí, sí, sí. Échame ya un poquitín más, porque veo que no se hace el grumo. Sí, sí, porque ya... No, no, en menos te voy a... Pero así, muy bien, lentito, que es como sale bien la bechamel. Sí. Un poquitín más, por favor. ¿Ves qué bien? Ya va ligando, ya va ligando. Mira, qué bien te está saliendo. Vamos a ver, en este punto, mira, va quedando como tú quieres. Ya tienes que echarle la nuez moscada. Venga. Eso siempre a dedo. A dedito, para que no se vaya la mano. Eso es. Así no se nos ha ido, ¿verdad? Y de sal, ¿está eso bien? Hombre, de sal, todavía no está bien. Tú dime cuánto... Bueno, échale una pulita de sal también. ¿Lo hago yo así? Un poquito más, porque es muy dulce, si no. Oye, ¿y a qué edad te traen tus padres a Madrid? ¿Cuándo dejas más? Ya veníamos las hembras que hemos sido, que hemos sido cuatro hermanas. Ya veníamos mayorcita. Y yo ya tenía mis 17 años. Y yo la primera compañía que pisé fue la de don Manuel Benito Arroyo con sus hijos. Mira, vamos a esperar a que se nos termine de hacer las patatas. Dales una vueltita en todo caso. Sí, porque ya... Y luego me sigues contando toda tu vida de teatro. Muy bien escurridas, ¿verdad, Rafaela? Están muy bien escurriditas y han quedado muy bien. Mira. Bueno, pues yo ahora pongo la bechamel, que no sé si es demasiada cantidad. Espérate que estiremos un poquito. Ah, sí. Que queden así. Eso es. Ahora toma el huevecito duro. Primero pongo esto. Ah, el caldito, sí, la bechamel. Eso es. Mira qué bien van a quedar. ¿Ves qué bien? Que las recubran. Y ahora el huevito duro y el queso. Eso es. Bueno, ya lo ponemos todo. Ponlo todo. Porque luego empapa la patata, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así. Hala. El huevecito. A ver. Como así. ¿No? Sí, sí, sí. Todo. Bastante, bastante. ¿A ti te gusta? Sí, no, es que le queda muy bien. Que quede con bastante... En ese rinconcito. Claro. Y ahora el quesito rallado, que está también muy bien. ¿Eso a mano? Sí, eso con los dedos. Porque se hace muchísimo mejor. Con los dedos, que es como mejor se hace. Así. Así, todo recubierto. ¿Cómo va a estar esto de rico? Bueno. Ahora el horno, que es lo importante. Venga. Así. Rafaela, ¿te gusta que esté como 10 minutos con aire caliente y gratinador al mismo tiempo? Es que mira, yo como no entiendo estos hornos modernos, estas cosas tan raras para mí, pues tú que sabes de eso más que yo, tú sácalo a una temperatura. Pero si es que es muy sencillo, tú seleccionas el programa, o sea, aire caliente y gratinador, luego la temperatura, que por ejemplo, yo creo que con 180 va bien, y después nos va a avisar el reloj. Ay, qué moderno. Es muy fuerte, dentro de la desgracia, de que me llamaron para trabajar en el teatro de la comedia, donde me pasé los tres años de la guerra. Y ahí es donde conoces a Erasmo Pascual. Ahí conozco a Erasmo, y ahí nos enamoramos, y ahí nos casamos, y todo. Oye, y como Erasmo ha hecho tantísimo cine, ¿qué te parece si viéramos ahora una secuencia de una película suya? Hombre, pues figúrate, ¿qué alegría me darías? Eso está bueno. Las de Vuesa Mercé lo son. Váyase, Vuesa Mercé, enhorabuena, suplícole. Que me vaya, dice. Antes no deseo ya otra cosa. Mándeme Vuesa Mercé dar ya ese dinero. Los escudos irreales que le dejé a guardar el día pasado. ¿Eh? Pide los escudos irreales que le dejó a guardar. Vuesa Mercé nunca me dejó escudos irreales. Ya están, Rafaela. Y fíjate qué maravilla. Cómo han quedado de perfectamente doradas. Qué vista tiene, Marlita. Para comérselas. Para eso la hemos hecho. No, no. No. Gracias por ver el video 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 ¡Ideal! Ah, se me olvidaba decirles Que la próxima semana Les diremos quién ha sido la persona Que ha enviado la mejor receta hecha con pescado azul El tema de las próximas cartas con recetas Será carne de vacuno Pero de segunda y de tercera O sea, carne de guiso No envíen ustedes recetas de solomillo Ni de lomo alto Así que ya lo saben Pueden enviarnos sus cartas A las siguientes señas Hasta el día 20 de septiembre Adiós amigos ¡Suscríbete al canal! La compondré los macalabas, jifrín y un poquito perejil Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon bleu Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillos Y yo los remojaré con una copita de hojé Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrín